Hola, soy Patricia Trujillo e imparto el curso Teatro Sociocomunitario de herramientas escénicas para la transformación social. En este curso lo que vamos a hacer es la creación colectiva de una pieza de Teatroforo para poder adquirir un conocimiento práctico sobre la materia. La primera vez que yo hice Teatroforo quedé muy impresionada con la posibilidad de dialogar con el público, tanto antes como después de la representación. Es un diálogo que no es solo verbal, no es solo contar qué nos ha parecido, sino entrar en el escenario y hacer una especie de ensayo para la vida. Este curso puede interesar a actores y actrices, a directores de escena, a dramaturgos, también a educadores sociales, a profesorados, a personas que trabajan en intervención socioeducativa, en investigación social o en acción social. Así que nos vemos a partir de la última semana de septiembre aquí en el Estadio Olímpico de Sevilla. Gracias.